Hoy tenemos unos deliciosos pinchos de camarón con romero a la parrilla. Ponemos a remojar 8 ramas de romero en agua para poderlas poner a la parrilla sin que se quemen. En un recipiente grande preparamos una marinada con azúcar morena, salsa de pescado, ajo, limonaria picada y los camarones. Tapamos y los llevamos a la nevera por lo menos una hora. En una olla con agua hirviendo tenemos 8 cebollitas o cañeras peladas. Las dejamos aquí cocinar 2 minutos para que no estén tan picantes. Las pasamos a un recipiente con agua fría para frenar la cocción. Como base de los pinchos ponemos un tomate cherry, una cebollita y los camarones marinados. Los llevamos a una parrilla caliente. Los dejamos cocinar 2 minutos por cada lado para que los camarones no pierdan la textura. Y los retiramos. Servimos con una ensalada de papas y mostaza y listo. Si se perdió donde hay algo pueden visitar nuestras páginas web. Nos vemos aquí en el próximo Minuto Carulla Pomona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!